Fecha de 1900 El 36 del año Nació en Ignacio Ramírez Del estado de Durango Es Manuel Gómez Contreras De quien les estoy cantando Hijo de Remigio Gómez Y de Leonardo Contreras Fue en la colonia Santiago Donde sus padres nacieran Manuel desde los seis años Aprendió a sembrar la tierra Cuando llegó a California Él tenía 26 años Trabajó en la construcción En fábricas y en el campo Pues pensaba en su familia Que en su tierra había dejado Porque el que es hombre Trabaja Decide que Dios amanece Hay que ripar y ser bonito Hasta que el rey sol se mete Así lo hizo Manuel Gómez Para ayudar a su gente Y ahí le va Don Manuel Gómez Contreras Un regalo de su hija Rocío Y familia Estatecas Sus canciones favoritas Y que disfruta de veras El corrido de los peres Y la de un puño de tierra Mientras nos dure la vida El gusto siempre se lleva Fiel al niñito de Atocha Porque siempre lo ha ayudado En Plateros lo visita Así lo hace cada año También visita dos tumbas Las de sus padres amados Dio de comer a sus hijos Tal vez les dio hasta de sobra Aunque hay malagradecidos Que no valoran la corta Pero con su hija Rocío A Manuel le basta y sobra Su hija Rocío, señor Gómez El corrido le dedica Pues lo quiere y le agradece Por haber criado a sus hijas Que lo adoran con el alma Dalila, Leina y Elisa Hoy tiene 84 años Y aún se le mira paseando Por California y por Texas Es donde tiene su rancho De Manuel Gómez Contreras Ya les estuve cantando